COMO SE PINFORCIVOS CLONIENTOS HEY Una encetata Toyota means ok Yo a ti no te cambio, venga quien venga Contra viento y marea, voy a luchar por ti y le llega Esta negra está dispuesta a hacer por ti lo que tú quieras Tú me dices cuando rompo y yo te enseño cómo es que se brega Tú me dices y yo te caigo como la deja, sin problema Yo estoy pa' ti, tú estás pa' mí, vamos a curarnos al fin Yo fui quien decidí, te quiero mi vida, solo di que sí Él dice, quiere estar conmigo like every day Haz la vuelta en el Benz o dentro del Rave Si tú no tienes money, pues get out my face Tú no vestos jeans, marca, mira y milka, get in pay Ella no fuck around with no clown ass, nigga Ella sabe que soy un down ass, nigga Everything yes when I'm with ya Pídeme que lo que, cause it's yes when I'm with ya Tell me how you want it, I give it till you never you need Promise that the way that I give it, you ain't never gonna leave You know mine, Stilo, baby I hustle, get my dinero, baby My boobah, tú me dejas, my bad smellin' like Gucci Bloom Sabe que lo que sí, my boy, you know I'm coming soon Mmm, freeze the dick conmigo, girl Fuck around, I go cop a village Santo Domingo, girl Ella don't fuck around with no clown ass, nigga Ella sabe que soy un down ass, nigga Everything yes when I'm with ya Pídeme que lo que, cause it's okay Una cita, todo, you know that means, 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 okay Cita, todo, you know that means, okay, okay Cuando sea, donde sea, como sea Tell me how you want it, I give it till you never you need Platino de cambio, venga quien venga Cómese tu weed, era chibi, you ain't never gone in La más tu dura, no Milka, oh, hey, yo Dímelo, yellow, baby, girl